El Atlético Bucaramanga agudiza su crisis de resultados en el fútbol colombiano luego de su empate 1 a 1 en condición de local en la fecha 12 contra el Deportivo Pereira. Fue un partido de los más aburridos que se han presentado en el fútbol colombiano, un partido escaso de opciones de gol tanto para Pereira como para el Atlético Bucaramanga que presentó rendimientos demasiado bajos como el de Chávez, como el de Jader Maza, como el de Dairon Valencia y sobre todo en la primera parte. Vuelve a salvarse la actuación de James Aguirre, tal vez la de Jefferson Olmena, tal vez la de Pacho Rodríguez. El pelado debutante Bayron Duarte no se le puede culpar del todo porque tuvo aciertos y tuvo también desaciertos. El primer tiempo fue muy malo porque le costó el debut, los nervios le ganaron, pero para el segundo tiempo salió más suelto y hacer su trabajo y demostró que es un jugador que le puede aportar en cualquier momento al Atlético Bucaramanga. Quedó en la tabla con 16 puntos en el noveno lugar, no pudo entrar a los ocho. Ayer parcialmente con la victoria le alcanzó para ser sexto en algún momento cuando estaba ganando uno a cero con 18 puntos desplazando a la Alianza Petrolera en esa posición. Atlético Bucaramanga no mejora, pierde contra Millonarios, pierde de local contra el Alianza Petrolera y ahora empata contra el Deportivo Pereira en una jornada en la que pensaría uno que Bucaramanga tenía la necesidad de quedarse con los tres puntos y permanecer en la pelea por entrar a los ocho. Pero no se le dan las cosas al técnico Alexis Márquez, el equipo juega cada vez peor, no mejora para ninguna forma, no ha recuperado jugadores como el delantero Zaguer, el argentino, y no ha recuperado hombres como Carlos Senao. Así que bueno, Bucaramanga tiene serias dificultades hoy por hoy en el fútbol colombiano. Ayer Deportivo Pereira se presentó con una línea de tres, con 12 extremos laterales, también casi para hacer cinco que eran Jordi Monroy y Jimmy Fori, el exatlético nacional. Dos puntas puso, Kenner Valencia, un chico de 21 años, y Balboa, el técnico restrepo del equipo Deportivo Pereira. Y el partido escaso en opciones de gol y en aproximaciones y en emociones tanto para Pereira como para el Atlético Bucaramanga. Bucaramanga pudo abrir el marcador a través de una jugada justamente de Bayron Duarte, que como decíamos en el primer tiempo, cero, pero en el segundo tiempo salió con más confianza. Generó una jugada en la que combina muy bien con Reina. Reina hace también otra extraordinaria jugada de aguantar la pelota en la diagonal y generar la posibilidad para que el propio Duarte, que había iniciado la jugada, entrara al área, rematara, pero el travesaño impidió el ingreso de la pelota a la portería de Aldair Quintana. Y ese rebote lo ha tomado Emerson Córdoba, el número 21, y abrió el marcador a favor del Atlético Bucaramanga. Hasta ese momento, si se quiere, un muy buen resultado, no digo injusto, un muy buen resultado para el Atlético Bucaramanga, porque yo creo que regalos en el fútbol no hay, o resultados no merecidos tampoco. Bucaramanga yo creo que era un muy buen resultado hasta ese momento. Y se adicionaron siete minutos, porque Deportivo Pereira apretó, apretó, apretó. En la adición, comenzando la adición, Duarte, el chico debutante, cometió un penal, y un penal claro, sin intención, claro. Él intenta despejar una pelota, y sin querer toca el pie del jugador atacante del Deportivo Pereira. Y Ramírez, el saquero central, el veterano, cobra y empata el partido. Un empate justo, si se quiere, por el trámite del juego, pero yo creo que Bucaramanga tenía la necesidad y la obligación de haber ganado. Ahora quedó fuera, en el noveno lugar de la clasificación, tiene 16 puntos, y se le vienen compromisos bastante difíciles. Bucaramanga tiene un calendario en el que va a recibir el próximo jueves, en la fecha 13, al Deportivo Pasto. Luego tendrá que visitar a Independiente Medellín, y recibir a Independiente Santa Fe. Si uno se pone a mirar, tanto Santa Fe como Medellín son equipos que están peleando en la parte alta de la tabla. El equipo Medellín, cuarto, con 21 puntos, y Santa Fe, quinto, con 19. Pasto sí está hoy por debajo de las posibilidades de Atlético Bucaramanga. Pero tiene 14 puntos, tiene dos menos también que el equipo de la ciudad bonita. Así que bueno, esa es la situación con el cuadro Leopardo, un Atlético Bucaramanga que no logra levantar cabeza, y que cada vez agudiza más su crisis de resultados, y no encuentra soluciones.